No hay más bonito en la vida como esto que ahora yo siento Por eso con toda mi alma canto porque ando contento Vamos a brindar señores y que muera el sentimiento Cerveza al tiempo no quiero, traiganme de la hielera Hoy tengo ganas de darme una buena borrachera Y llevarle serenata a la mujer que más quiera Amigos tengo de sobra y mujeres de a montón Pero esa de ojitos verdes me hizo perder la razón Porque la llevo clavada dentro de mi corazón Y esto es norteño rebelde primo Y también con la Santa Rosalía pariente Me gusta gozar la vida por esto vivo tomando Y aunque vivir en borracho yo voy a seguir cantando Ponganle hielo a las otras que ya se están calentando La cerveza es pa' tomarse, pa' comprarla es el dinero Mis ojos para mirar a la mujer que más quiero Y si ella me despreciara por su amor borracho muero Ya con esta me despido, ahí les dejo la hielera Ya me despido de ustedes porque mi amada me espera Nomás le doy serenata, seguimos la borrachera Música Música